Bien, hola, ¿qué tal? Madridista Recora, deja like y suscribíos a este canal, vamos con la noticia de hoy, dato que han sacado en Real Madrid Televisión, bastante fuerte, del cual tampoco nos sorprende mucho en este país, expulsiones en la Liga del Real Madrid. El Real Madrid suma 43 partidos consecutivos sin expulsiones a sus rivales, que son más de una temporada entera, bueno, una Liga entera, ¿no? Esto es en Liga, repito, únicamente, 43 partidos seguidos, más de una Liga sin ningún jugador rival expulsado. Aún así, hicimos 90 y pico puntos, ganamos más o menos fácil la competición, sinceramente, porque somos muy buenos, es un gran equipo, y esta competición habría que ganarla también, aunque hemos empezado regular. Pero son 43 partidos seguidos sin ningún expulsado rival, mientras tanto, nosotros en estos 43 partidos hemos recibido 5 expulsiones. Fíjate que luego, no, que Florentino mueve los hilos, que si la Liga es del Real Madrid, que si la Federación también es madridista, luego, pues, se nota que los datos arbitrales vamos peor que otros equipos. Por supuesto, incluido aquel Barça, cuando actualmente somos el mejor equipo de este país, y aún así, en lo que es en estos datos arbitrales, se nota para bien. El Real Madrid ha cometido 204 faltas menos que sus rivales en los últimos 43 partidos, pese a que hemos hecho 204 faltas menos, aún así, hemos recibido más expulsiones que los rivales, mientras que nosotros hemos tenido que aguantar a ningún expulsado rival, ¿no? Esto es un dato, pues, que demuestra lo que está pasando en esta competición, que no es casualidad, y no tiene muy buena pinta, sinceramente.